Vengo a ti Porque eres la paz de mi alma Vengo a ti Porque solo tú me das calma Mil caminos ya busqué Muchas puertas ya toqué Vamos, díselo a él Vengo a ti Vengo a ti Dile Señor porque eres la paz de mi alma Porque eres la paz de mi alma Vengo a ti Porque solo tú me das calma Porque solo tú me das calma Mil caminos ya busqué Muchas puertas ya toqué Dile una vez más vengo a ti Vengo a ti Porque eres la paz de mi alma Vengo a ti Porque solo tú me das calma Mil caminos ya busqué Muchas puertas ya toqué Vengo a ti Vengo a ti Como el cielo y la tierra Él aleja nuestras maldades Y nos lo habla el Señor En el Salmo 103 Y que bueno saber entonces Que cuando nos acercamos a Él Podemos hacerlo con confianza Podemos hacerlo con gozo Y allí donde estás entonces Si puedes hacerlo y quieres hacerlo Ponte cómodo, ponte cómoda Para que podamos Realizar esta coronilla De la misericordia De la misericordia Con todo el amor Con toda la conciencia Con toda la paz Y ahí mientras estás ubicándote Mientras te pones cómoda O cómodo Escucha esta canción Vengo a ti Porque eres la paz de mi alma Vengo a ti Porque solo tú me das calma Mil caminos ya busqué Muchas puertas ya toqué Oh Vengo a ti Bueno vamos a ofrecer Esta coronilla De la misericordia Por tus intenciones ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué hay en tu corazón? Si incluso quieres colocar Tus intenciones allí por escrito En la caja de comentarios Dale Este es un buen momento Para que escribas ¿Cuáles son tus intenciones? Por tu familia Por tus hijos Por tu esposo Por tu esposa Por tu trabajo Por tu salud Por la situación del mundo La paz del mundo Por el gobierno Por lo que quieras colocar En tu corazón allí Aprovecha este momento Y escribele al Señor ¿Por qué? Decides Realizar esta coronilla De la misericordia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hagas tu voluntad Y hagas tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y a nuestra madre María Vamos a levantar esta oración El saludo del ángel Dios se salve María Llénales de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Si puedes hacerlo Ahí con las manos En tu pecho Hagamos esta oración Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha del Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la Comunidad de los Santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Amén Bueno Señor Escucha nuestro clamor Escucha nuestra oración Recoge las oraciones De todos los que están aquí Expresándolas En la bandeja de comentarios De aquellos que no han escrito Pero que tienen sus oraciones Allí ardiendo delante de ti Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo Entero Dile con todo el corazón A Él Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Eso abre tus labios y dile gracias Señor por tu gran amor Gracias Señor por tu misericordia, por tu perdón Porque hoy con tu preciosa sangre lavas las obras de mis manos Hoy me arrepiento, te pido perdón por toda obra errada, equivocada de mis manos por los pecados Ten misericordia de mí, dice el Bael, ten misericordia de mí Ten compasión de mí, ten piedad de mí Señor En esta hora dile, me arrepiento de cualquier obra de maldad, cualquier obra premeditada Cualquier acto de injusticia que yo haya cometido, un chisme, una calumnia ¿Qué hay en mi corazón? Dile Señor examina mi corazón Y guíame y llame por tu camino eterno Señor Como dice el Salmo 139 Examíname Examíname mi Dios Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad Tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros, mundo entero Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Sobre tus manos y dile Señor te necesito Dile Señor derrama tu amor en mi corazón Derrama tu paz en mi corazón Dile ven Espíritu Santo Enciende en mi esa llama de tu amor Ese fuego de tu amor Padre eterno te ofrezco el cuerpo La sangre, el alma y la divinidad De tomadísimo Hijo nuestro Señor Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Es ahora tus labios Confiando lo que hay en tu corazón Eso dile gracias Señor porque tú me escuchas Porque tu amor me rodea Tu amor me envuelve Recibe esa misericordia de Dios en tu corazón Allí mientras continuamos Padre eterno te ofrezco el cuerpo La sangre, el alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile a Dios, quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu amor obrando, quiero más de ti. Cierra tus ojos y díselo a Él. Quiero más de ti, más de tu amor obrando en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Tu amor me está tocando, tu amor me está tocando. Quiero más de ti, dame más, dame más de ti. Tu amor me está tocando. Dile otra vez. Quiero más de ti, quiero más de ti. Tu amor me está tocando, me está llenando. Quiero más de ti, quiero más de ti. Tu amor me está sanando. Tu amor me está sanando. Tu amor me está tocando, tu amor me está tocando. Tu amor me está tocando, tu amor me está tocando. Déjate abrazar en esta hora. Déjate cubrir por esa misericordia de Dios. Ese manto de misericordia hoy nos está cubriendo, Señor. Señor, ese manto de misericordia hoy está ardiendo. Está llevándose todo frío. Todo frío, todo frío de amargura, todo frío de soledad. Déjate cubrir en esta hora por ese manto de misericordia. Dile, Señor, abrígame, cúbreme, rodéame de ese manto, Dios. Dios, quiero más de ti, quiero más de ti, tu amor me está inundando, me está inundando. Quiero más de ti, quiero más de ti, tu amor me está sanando, tu amor me está sanando. Vamos, una vez más, dile, quiero más de ti, quiero más de ti, tu amor me está inundando, tu amor me está inundando. Quiero más de ti, quiero más de ti, tu amor me está inundando, tu amor me está inundando. Pasa sanando mi vida, ven y pasa sanando mi ser, ven y pasa sanando mi vida. Dile, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero ¿Dónde estás? ¿Abre tus manos? ¿Abre tus labios? Y dile Señor, gracias, gracias por estar aquí conmigo Gracias porque no me sueltas, porque no me dejas Gracias Señor por bendecir mi vida, mi familia, mis hijos Las finanzas, la salud Dile gracias Señor por la iglesia Gracias Señor por los sacerdotes Gracias Señor por esta delegación de medios de comunicación de la Arquidiocesis de Manizales Dile gracias Señor, gracias por lo que estás obrando aquí en mi parroquia Abre tus manos y dile Señor, úsame también Que mis manos se llenen de tu misericordia para ayudar al que no puede, no tiene Al que necesita Señor Aquí estoy Señor, dile aquí estoy Para abrazar a mis hijos, para abrazar a mis seres queridos Y para abrazar y perdonar a quienes no me aman Pero que tú los amas Y que me usas a mí como medio también para amarle Y orar por él Bueno, toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti Señor Por todos los siglos de los siglos Amén Bueno, que tal si ahí donde estás entonces Aprovechas este momento Y te suscribes a este canal Si puedes hacerlo activa esa campanita de notificaciones Compartes también este enlace Que esa hora de misericordia Quizás la necesite en este momento alguna persona Piensa, piensa en que familiar, que amigo Necesite esta hora de la misericordia Esta coronilla y compártelo este Ahí el enlace donde estés Y a través de Whatsapp, dipúndelo Dios te bendiga abundantemente Que tengas un muy feliz y bendecido día Y una muy feliz y bendecida tarde Gracias a Dios tarde En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dile Señor Vengo a ti Porque eres la paz de mi alma Vengo a ti Porque solo tú me das calma Mil caminos ya busqué Muchas puertas ya toqué Vengo a ti Porque eres la paz de mi alma Porque eres la paz de mi alma Vengo a ti Porque solo tú me das calma Mil caminos ya busqué Muchas puertas ya toqué Muchas puertas ya toqué Vengo a ti Porque eres la paz de mi alma